Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Vamos a seguir haciendo cosillas en Genshin Impact y entre esas cosillas vamos a resolver el enigma de esta zona que ya nos dieron como el aval de podernos ir, entre comillas, a la nación de Endro, que no sé cómo todavía es ese proceso, no he visto la misión, pero estaba esta otra misión de investigar la nieve de la oscura que estaba frente a nosotros, por lo cual esto sí o sí quiero saber qué es lo que aquí se da, aquí ocurre, sin embargo voy a perseguir a este Selly antes de ver qué es lo que pasa, yo creo que eso tiene que ver un poco de pronto con lo que va a seguir dentro de la historia o exploración de la cima, que también es importante, pero de pronto tenga que ver un poco también con esto del arconte Dendro, o bueno, lo sospecho de esa forma, no estoy diciendo que sea necesariamente así. Recuerdo que por acá, ah sí, recuerdo que por acá se estaba buscando de dónde provenía este Selly y ya la encontramos. Ahora sí, vámonos para allá, a seguir con nuestra misión, vamos a ver a qué nos lleva el explorar esta parte que está abajo como mugrienta, como neblosa, y por acá, ah, y bueno, y esto, espera, esto vamos a destaparlo también, que no podemos usarla así. Diario de los Fatui. El sargento Mayor Anton descubrió una gran campana al sureste y en el muro de roca se leía la palabra ellos. Es muy similar a la que el capitán vio en las ruinas del noroeste, quizás. En Viena, Xesneva, Xes... 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 Epna... Y Fadeika para que hagan sonar las campanas desde ambos lados. Terroríficos gritos de lamentos se escucharon a través del muro y la niebla oscura desapareció. Qué extraño fenómeno, es como si estuvieran anunciando la llegada de alguien. Diez personas se sacrificaron por todos y ambas vanguardias quedaron devastadas por las pérdidas. El capitán ordenó la retirada inmediata. Y es un mapa sencillo que se desprende del diario. En el mapa aparecen marcadas las campanas halladas en el noreste y el sureste. También aparecen dibujadas dos impactantes calaveras. ¿What? ¡Wow! Se nos despejó más zonas, acá queremos explorar, miren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso está genial! Dos zonas más para explorar, esto me encanta. Y bueno, ¿qué pasa? Ahí dice... ¡Wow! De cualquier forma, esto no tiene buena pinta. ¿Y qué? Pero... O sea que eso era lo que había que hacer al explorar esta zona del vacío, ¿era eso? Ya que todavía no podemos entrar en esta zona del vacío. ¡Interesante! O sea que entonces tenemos que primero ir a explorar esos lugares que nos salieron, ¿no? A zonar las campanas, de pronto eso va a liberar eso. Entonces primero empecemos por esta que la tenemos cerca, al parecer. Y aparte hay una roquitilla de estas para... ¡Uy! Miren, ¿y acá esto qué es? Ah, esto es para iluminar, qué bien. Y por acá hay un Selly, miren, otro Selly. A ver, Selly, guíame. ¿Me estás diciendo que arriba? Claro, yo te sigo. Yo te sigo, Sellycillo. A ver, ¿hacia dónde hay que ir, Sellycillo? Tú guíame, tú guíame. Yo te hago caso. Listo. Pero ¿y a dónde es que tenemos que ir? ¿Es más arriba? ¿Más arriba aún? ¿En serio? Espere, 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 que acá hay algo para iluminar. Ah, miren, al encender esto... Esto me eleva. ¡Guau! Me encanta, qué bonito. Salió algo aquí que activar. ¿What? Ya destruyó algunas cosas. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde está ese bicho? ¿Dónde está ese bicho? Ah, sí, hay que activar estas cosas usando la luz. ¡La luz! ¡Veo la luz! ¡Ay, no! No, no, no se vuelva a activar, mijo. Que eso no me gusta. Listo. Creo que ya todos... Ah, no, falta este tonto. Listo, ya. ¿What? ¡Ay, no! ¿Cómo se activó otra vez? Cada vez que lanza como esa habilidad, es que se le recarga el escudo. Miren. ¡Uy, no! Tengo que ir más rápido que él para poder hacer esto. Evitar que cambie el... Que regenere el escudo. ¡La! Lo logré. ¡Listo! ¿Y ahora? ¿La campana dónde está? ¿Dónde está abajo? ¿Ya la hiciste sonar? Ah, no, mírenla. Ya está la campana. Ya. Es que había que hacerla golpear, claro. ¡Listo! ¡Ya! Bueno. Creo que logramos la primera, ¿no? Destruye la pared. ¡Qué bien! O sea que hay un camino acá. Que debe ser el que nos lleva... ¡Wow! A más profundo en la cima. Pero según esto, no pareciera que vamos bien. Vamos a ver si es verdad. ¡Ay! Que me estrello. Como que si vamos bien. Es mi impresión. Pero es que es un poco... Genera duda. Genera duda. Ah, no. Pero sí, sí. Aquí es el caminito. Por lo menos aquí hay un camino. Hay una roca que ilumina. ¡Ah! ¡Qué bien! Tenemos cómo destruir esto. Usando el... Esto. Por fin. ¡Ay! Ay, ay, que me caigo. Uy, acá hay una maquinita. Pero sí me dice que acá es donde es. Ah, sí. Es aquí. Vamos a comer. Antes de... Leave it all to me. Animal test 6308. Lightning flash. Gunko Baron Bunny. Get him. Tuh. Kuh. Tuh. Tuh. Kuh. Tuh. Stand clear. Ha! Tuh. Eso. Qué bien. Qué buenos. Qué buena combinación de ataques. Así sí lo vamos a acabar rapidito. Eso Adiós Ay, pensé que ya se había muerto Ya, ahora sí Uy, sí, dejó un cofre Eso me gusta Me suena a divertido A ver, ¿dónde es que tenemos que ir? Esperen, ¿dónde es la campana? ¿Está arriba? Ah, sí, la campana está como que arriba A ver ¿Esto qué? ¿Enciende qué? Uy, acá hay un Selly Y acá hay otro Dos Selly Qué bien Y acá hay un Gilichur escarbando ¿Qué cosas es las que me encuentro? Ah, le puso un escudo Ah, qué perro Ah, es que yo podía subir También por las escaleras Como cualquier persona Hay que lograr iluminar todo esto En rápido Pero ¿por qué dan las vueltas los Selly? Ah, para mantener iluminada una u otra Ah, entonces empujémoslo hacia allá Ilumínenla Eso Y yo limone a esta Eso Así era como se resolvía este ¡Wow! Y vámonos para arriba Y aquí nos dan otra Qué vaina Ah, es que está ¿Esto cómo se resuelve? Ah, es allá donde tenemos que resolver la cuestión esta O sea que ¿Aquí qué hay? Yo sí decía que por aquí íbamos a encontrar algo antes de Voy a guardar las habilidades para precisamente Enfrentarme al bicho que está ya esperándonos Bueno, por lo menos los Healichurs ya recobraron su energía Ya están de nuevo listos para molestarnos y hacérnosla bien posible A ver Vamos Creo que lo tenemos Vamos por el cofre Y de ahí por la campana Vamos a ver qué pasa ¿Qué? ¿Qué se abrió? ¿Sí se quitó eso que estaba ahí? ¿Esa energía en el centro? ¿O qué? ¿Sí se apagó? Dice que ahora sí me acerca la niebla oscura Bueno, pues vamos a ver Uy, que casi que me... A ver Se espejó ¡Wow! ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué? Bardos del abismo se llaman ¿Dónde están? Allá están Bueno, pues primero Uno es electricidad y el otro es fuego ¿Qué hago? Yo tengo a Fidelina con electricidad A Amber fuego Pero siento que esta vez me voy a llevar Voy a cambiar A Amber por Por, por, por La podemos cambiar Por esta Podría ser Para generar reacciones elementales más rápidas ¿O qué? O hielo Podría ser también ¿Ya hacemos con este men? Vamos a hacerle con este men a ver Qué pasa Y vamos a darles comida Por supuesto Que la comida es necesaria Para vencerlos Bueno, vamos Vamos con toda Vamos a ver qué pasa Al pelear con Agner Y a Heal ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué hemos entrado a dónde? Como que sí sirvió la combinación Que estamos haciendo Uff Uy, pero me están haciendo mucho daño Por fin Ya Ay, no Los escudos como que les ayudan a recuperarse de vida ¿Por qué? What the fuck No, ¿qué estamos haciendo? Estos escudos los protegen bastante Estos dos pendejos Ay, no Él, sálvame la vida Noel, confío en ti Y en tu escudito Uy, si no fuera por Noel Ya estaríamos muertos Porque ella es la única Que ayuda a curar a estos menes Ay, no Ay, no Ay, no No, Noel No te vayas a morir No Se murió La que necesitaba La que más necesitaba Ay, por fin Recupera vida Recupera vida Noel Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ay, no ¿Qué hice? El que tengo que vencerle Es quitarles el escudo Dios mío Tengo que moverme demasiado rápido Ya, lo logré A este ya le voy a quitar el escudo Ah, no Es el de electricidad Que tengo que quitarle el escudo Ya, lo logré Ya, el primero Ya, el primero Ya, el primero Ya, el primero Ya, con eso es mucho más fácil Destruirá este men Ay, lo logré Esperen que Nitor revivirá Ahí está, pobre Bueno, mientras hagamos la ¿Qué obtuve? Un cubo extraño Dice ¿De dónde cayó en la roca Su espíritu? Habla con Sishon Quien ha venido hasta aquí Listo, ya Vamos a ver Con qué nos sale la Sishon Porque me está generando Como desconfianza Me alegro de saber Que estás bien Pero, ¿qué eran esas dos criaturas? Nunca había visto a alguien O algo así Cof, Cof ¿Otra vez sigue? ¿Por qué me miras así? Tranquila Nunca me atrevería a provocarlos ¿Cómo se nos adelantaron? Pasamos por un túnel Oculto que hay al oeste Al parecer se puede rodear Las áreas infestadas Por esta sustancia oscura Y sortear a las criaturas Extrañas de aquí abajo Cof, Cof ¿Estás bien? Estoy bien No es nada Como decía Ese camino no es fácil de encontrar Así que quizás sea una especie De túnel que los ladrones De tesoros cavaron Para robar los minerales Pero no puedo imaginar Por qué llegarían A tal profundidad En fin Estamos cerca del campamento Podemos hablar Mientras caminamos Que vaina tan extraña Dirégete al campamento Junto a Cision A ver El campamento principal ¿No? Ah no A este Cof Hola Fidelina ¿Necesitas ayuda? No pares de toser ¿Estás bien? No es nada Eso es lo que no me acostumbraba Al escaso aire de aquí abajo Por cierto Este es el mapa Que hice antes Cof Eh ya me siento mejor Sería mejor que descansaras No puedes ir corriendo Por ahí Hablando de mapas Tenemos uno para ti Es un mapa De las dos extrañas campanas Quizás sea de esos Bribones de los Fatui Gracias Agregaré esta nueva área A mi mapa Un momento Dijeron los Fatui ¿Han llegado hasta aquí? Es probable Parece que debemos Andarnos con más cuidado Al explorar la cima Ahora que lo mencionas Recogimos esto Cision Tú que has recorrido Más este lugar Que nosotras Seguro que sabes Para qué es esto ¿Cierto? Esto Creo haber visto Una puerta Con un patrón similar En un lugar más profundo Cof Perdón Si no me equivoco Parecía como si el viento Hiciera eco Detrás de esta puerta Debe haber un espacio Muy grande Ahí dentro Esperando a que lo exploremos Me pregunto Si esto Tendrá que ver Con esta puerta ¿Hm? Tal vez sea una especie De llave o algo así Cision está en lo cierto Es un dispositivo Para abrir la puerta Ah Le dijo Le di un susto a Pai Simon ¿De dónde saliste? Es de buena educación Saludar primero Ah Lo siento Solo que no podía aguantar Las ganas de decirles Que este dispositivo extraño Se utiliza para abrir puertas Una vez investigué objetos similares Y da la casualidad De que el objeto en tus manos Es idéntico al que tengo En mi laboratorio Es una pena Es una pena que ni la alquimia Ni los fundamentos de mecánica Tengan explicación alguna Sobre la energía que contiene O la razón por la que es capaz De abrir puertas ¿Tenés un laboratorio? ¿Tenés un laboratorio? Entre nosotros los investigadores De la autogénesis De la facultad Murta No está bien visto Enfocarse solamente En la teoría Es más En una ocasión Hemos tenido que colaborar Con esos tercos Spantamats ¿Ustedes son? ¿Qué son? De fuera No lo entenderían Es todo lo que puedo decirles Acerca de la academia Puede seguir hablando Traje una almohada conmigo Basta No hablaré más del tema No puse mi dinero En este equipo de espeleología Para andar divulgando Nuestros secretos Por ahí con extraños En fin Estoy seguro De que podemos utilizar Este extraño dispositivo Si logramos encontrar La puerta De la que habla Sishia Entonces vamos juntos No he podido cartografiar Esta región Desde que compartiste El nuevo mapa conmigo Pensé que podríamos Aprovechar para Cof Cof Lo siento Cof Cof ¿Podemos dejarlo El mapa de lado? ¿Has tenido algún contacto Cercano con esta cosa negra? Estoy bien Es solo que no me he aclimatado Como dije Esto no es nada Para una aventurera Cof Cof No es nada Abre los ojos De todo el equipo De espeleología Tú eres la única Que ha tenido Una reacción tan grave Debemos llevarte A la superficie Para que te recuperes Aún estamos a tiempo Qué mujer tan terca ¿No? Vamos No me mires así Haz lo que quieras No soy tu madre Para decirte qué hacer ¿En serio estás bien? Eso eso Has estado tosiendo Durante todo el trayecto Cof Estoy bien Puedo sobrellevarlo Eh Qué terca Me viene al equipo Por voluntad propia Y no cambiará de parecer Por lo que digan los demás Lo sé lo sé Supongo que como aventurera No puedes dejar de pensar En la recompensa ¿Eh? Si decides irte aquí Te haré la recompensa De vida Los representantes De Liyu Son muy comprensivos Así que será una suma Considerable Cof Lo siento Tengo que irme Volver a cartografiar El área que espejó Fidelina No le quitaré más tiempo Por cierto Por cierto Fidelina Iré a la puerta De la que hablé antes Si te queda de paso Nos veremos allí Ah Esta niña No se puede razonar Con ella Es muy terca Eres muy severo Con ella ¿Qué tipo? Exacto No solo fuiste grosero Tampoco diste Ni una explicación Con razón No pensé que tendría Tan poca estima Por su propia vida En fin Que haga lo que se le plazca Ya se arrepentirá Y vendrá pidiendo ayuda Todos los jóvenes Son iguales Solo aprenden Por las malas ¿Qué tiene Sisyon? Básicamente Nos encontramos Con una anomalía Similar a la de Espina Dragón Ninguna de las dos Provienen de este mundo Son producto Del choque De dos fuerzas Y esa es la razón Por la que Estás en el equipo Fidelina Ya que puedes controlar Los elementos Sin necesidad Y una visión Para gente como nosotros Sin visión O sin poder Para manipular los elementos Estas anomalías Son dañinas Incluso diría Que letales La gente que se acerca Al origen de la anomalía Pierde poco a poco La noción de este mundo Eso O de pronto Y sin aviso alguno Entonces Sisyon Está en problemas Es todo lo que puedo decir Ay ¿Qué debemos hacer? Y si vamos a buscarla No hay nada Que podamos hacer Es su decisión Pero no debemos quedarnos De brazos cruzados Deberíamos intentarlo ¿Cierto Fidelina? Está bien No les quitaré más de su tiempo Por favor Continúen con sus propios asuntos Hay muchos secretos Por descubrir Allí abajo De paso Si se encuentran Cosision Cuiden de ella De parte de todo el campamento Ok Más zonas Para explorar Ya queda como La última zonita Por explorar Aquí Pero pues bueno Creo amigos Que vamos a dejar Hasta aquí Entonces esto Pues Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden Dale like Comentar Suscribirse Y seguiremos Esta historia Porque bueno No sé Si Sisyon Está como en problemas En el próximo capítulo Nos vemos en la próxima Bye bye Gracias Gracias por ver el video.